Hay mucha gente que le pareció ingracia de los peretetes. Hay gente que creo que no los conocía. Mi tata y mi hermano se rebuscaban en los postreros buscando los peretetes con 22. Para comerse. Un arroz rociado. Mi tata lo más que le daba duro era a las gallinas monas. A las gallinas monas. En esas pueblas hubo un damas. Y usted me menciona que hay gallineta también. Hay gallineta, la propia gallineta es una empedrada y la cocoleca es la de manglera. La cocoleca. La que dice patacuash, 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 patacuash. No, pero fíjese que los peretetes yo estaba viendo en el documental. Aquí peretetes se llama. Peretetes, pero en otro lado dicen guapos. En Honduras guapos. En Venezuela también guapos. Sí, ya tienen otro nombre. Ya tienen otro nombre. Ya les dicen búcaro. Tienen varios nombres. Pero vienes animalitos en arroz. Es bueno. Ellos me agarraron uno vivo de noche. Y yo lo tenía encerrado allí para demostrarlo y todo. Y me dijeron que no, yo no estaba. Me lo dejaron ir. ¿Se lo dejaron ir? Sí. Me lo dejaron ir, desgraciado. Pero mire, usted un nido de los peretetes nunca ha encontrado. No. No. Y yo he visto en el documental que hacían los potreros en las sienas planicias. Es que solo los potreros le gustan dar a él en las planaditas. ¿Y qué come entonces? Porque yo creí que es pecadito comía, pero significa que él come insectos así. No, no, no come. No come. Chacuatillos y cosas así. De eso que es comer de noche. Es que yo me sorprendí cuando los vi, porque como le digo, solo en televisión. Solo en los potreros. Y creí que usted no los conocía. Solo en los potreros. Por eso cuando usted me dijo peretetes. Peretetes. Peretetes se llama. Y la gente le causó risa cuando usted dijo, viera que. Peretetes. En arroz. Son gordos entonces. Mmm. Le da un sabor entonces al arroz. Son pechudos igual las gallinas. Mmm. Si son pechudos. El animal es pechudo. Que bendición. Si las pelototas. Pelototas. Y es que son grandes. Patudos. Si. Son patudos. Y la rodilla. Mi hermano si buscaba los peretetes. Que. Aquí en la. 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 Peretetes. 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 Y yo nunca veía el nido a un. A un peretetes. No. Quizás porque como. Uno no camina en campo traviesa fíjese. Y ganadal. Ajá. Uno no camina en campo traviesa. Y ellos así. En el campo traviesa. Ayer el cuidandero de la cochera. Ajá. Era Matías Niño. Ajá. Un. Un. Un hermano. Un hermano. Un hermano. De mi cuñada la fina. Era la fina. Era la muerte perfecta. Ajá. Y el cuando tenía ganas de comer tunco. Pero Tocano Ya tenía el alacrán Metido en una calle rojo Un alacrán Permítame, permítame Ahorita vamos a ver este Matías Niño Matías Niño de donde era Cuñado de su hermano era Matías Niño Del Pajonal Y estaba Necho Niño Necho Niño Necho era algo así Por apoyo le decían Caballo Pinto A Nicho Niño Ah pues Cuando él comía Quería comer tunco Nicho Niño Matías Niño Cuando quería comer tunco Ya se iba a buscar el alacrán Y lo metía en una calle rojo Un alacrán De esos alacranes que uno encuentra Bajo de la piedra Si Se iba al mejor tunco Como era el que mandaba ahí las cocheras Matías Niño Ah pues y el dueño era un Eduardo Tobás Ajá Pero más de cien tuncos Ah no me dijeron Que bendición Sobre el alacrán de cocher Al mejor tunco Si ve en la noche Ya le levantaba la pierna al tunco Y se lo picaba Se lo picaba El alacrán de cocheras En la mañana Iba a revejar los tuncos Ya estaba Parqueado Los tuncos se mueren de la pica El alacrán de cocheras No tiene vida El que Es un veneno para ellos terrible El tunco El tunco No tiene vida En los traves El alacrán Eso no lo sabía yo Si Pues Don Eduardo Si querés Matías Si que se murió un tunco Anda a botar al hombre Si no comételo Como él sabía lo que había hecho Mire El libro Gordo pasaba ese matillo Cachetona Matías Niño Matías Niño Eso es el Comiendo tunco Ese era en el Pajonal Ahí se llama la hacienda De Don Eduardo Tobar Pero ya queda en Guatemala De la hacienda Pajonal Así queda Pues haciendón Allí Ah No queda en el lado de El Salvador No Queda en el lado de Guatemala De San Antonio Pajonal Ahí Poco camina uno De San Antonio Pajonal Ya al otro lado Ya está el Rillo Está el Rillo Vaya miren Es el Rillo Paj Si el Rillo Paj Miren Esa no me la sabía yo Que los alacranes Que la picada de un alacrán Puede matar Un gran veneno Y será que puede matar un gato Una vez lo pique Porque a uno A uno A uno A uno A una pia Y agarré una cotusa Así en la trampa Allá arriba Sí Y Se la di a Carlos Le enjabló Y todo A la cotusona Llegó Y amaneció muerta La alacrán La picó Y cuando la gallina Amanece muerta En el niño De la letra La pica No tiene vida Sin que ni para que Hay gente que dice Quizás de paro No El alacrán También va El alacrán Bueno que interesante Para uno No es veneno Pero duele Lo hace Que hace poco Yo me picó Lo apreté Yo sentía que me andaba Dije yo Es cuca Un delotente Ya me trabó No hayamos No hayamos Si quitarse O dejarse el pantalón No lo voy a matar Yo porque Si me dolió Y digo La lámpara No estaba Ya había ido Antes no le picó La chupita Sí mira Hace poquito Cerca la chupa Le llegó viejo No sé por qué Así me picó Pues Hace un palito Lo arrié para dentro Y lo metí bajo la cama El alacrán Sí No me gusta más Pero ese me encalchimbo Es que me trabó duro Para los que preguntaban Si al viejo le gusta la sopa Miren Ya no le gusta la sopa Mira Allí es Mira Que pechón Mira Que pedazo Pero ya Fíjense Que ya para la sopa Ya no Ni sopa de pescado O no Ni a ninguna clase Miren Que denis Ni a reyes Ya ni sopa de reyes Será cierto Que dicen Ajá ¿Qué pasa con ese huesito? Con lo Mataba gallina Metillo Vaya hijo Venía Hagamos la prueba Que se va a morir Más luego Y agarraba una mano Cada uno Ajá Al hueso que le quedaba Más chiquito Es el que se moría Más luego ¿En serio? Seguro Esa era la prueba Que sí Esta era la prueba Ajá Que el que le quedara Al huesito más chiquito Es el que se iba a morir Pero esa es parte De la pechuga Sí Esa no me la podía Yo Me hubieran asustado A mí Que me hubiera agarrado Yo De la pechuga Se hubiera quedado El pedazo más pequeño Que ya se va a morir Más luego Me asusta Solo de eso Me asusta Sí No hombre Qué bendición Mi viejo Miren No hombre Aquí es mundialista El viejo Sí Hombre Veo Hay salita también Sí Está tembloroso Estoy Está tembloroso Estoy A dos manos Sí Esa carnita Está rica Está blandita Pechuga De gallina Mucho le dieron Mucho le dieron Usted huele El viejo Miren Ahí está el sopón Miren Ahí la voy a poner Miren Ya van a ver Este sopón Que tienen esta gente Aquí Sí Miren Mucho Yo también Yo también Ay Ah La gallina La gallina Ahí están Miren Ahí está Listo Solo Para Ponerle El diente Ahí está Miren La sopita Y ahí El propio viejo Es Eterno Ya vi que como se faja Ya que para trabajar no soy bueno Pero para comer no es irregular No es No es De grinchugo Ya agarro Guabo Si Le parece buena Esa viejo Este chile No hace gancho Bonito De palo fino De palo fino Está buena Esa viejo De porojo De que De pedazo De la pata De mango De mango ¿Por qué tú? De mango ¿De mango las haces? De mar de gallo Si Tengo 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 De mango Le parece eso Estaba enfermo No, mira que él me sacó Para el hospital Que más me muero Por andar remontando mucho Ya me bañando mucho Este le parece eso Bien Todo de bueno ¿Le parece eso? Como dijo la canción Arriba, abajo Arriba, abajo Pues si Pues el hule es suyo No, es que yo me voy a llevar un hule Vaya que no es Ajá Es la aguación de Joaquín No, mire Pero esta yo voy a hacer Un pañalito ahí Para hacerla Ah, entonces usted hace la badana Sí Sí Es que esta la voy a hacer de dedo ¿En el sastre? Sí, en el sastre Ajá Así tienen Y esa pelota, don Pedro ¿Cómo la tiene? Treinta Sí, va Es que subió el precio De esa Es mi casa Ah, sí Es mi casa Ajá Nos llevamos entonces ¿Esa le pareció? Esta, esta no te voy a dar yo Va Entonces ¿Cuánto sería, don Pedro? Tres Tres dólares Va En la cola tiene, va viejo Y mire, el cuzuco de uña Y sale el tío Cuando está Y sale el tío Y sale el tío Y en el faibo Sí, sí En el faibo Oiga Cuando el cuzuco está blandito En la tierra y todo Deja así con la punta de la cola Ves Rayoncito Y la uñota Con que aradito Yo digo que queda maría Mierda ¿No sabe dónde agarramos uno? En metalillo Metalillo Ah, entonces ¿Cómo se llama ese bejuco? Este, este se llama Ay, duro Pues sí, sí Este es un gran bejuco Viera, para manejar cangrejos Ah, para manejar cangrejos Bueno Este es tripepollo Así se llama Bejuco tripepollo Este es el tripepollo, mire Y será que amarra usted un cangrejo Y no se le va, vio Porque las pinzas de los cangrejos Son duras Y tienen fuerza Viera, oye Qué bonito Para manejar cangrejos Este, oye Ya estoy yo Abante yo Ucuamol ¿Cuál es el otro? Este es un gran bejuco ¿Cuál es el otro? ¿Bejuco o cuamol? Cuamol 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 Ese saca y dice ¿Y este es tripe vieja? ¿Tripepollo? No, este es tripepollo ¿Tripepollo? La tripe vieja es una canteada Vaya, entonces Para amarrar cangrejos Se utilizaba Tripa de pollo O cuamol Cuamol Eran los bejucos que utilizaban No, tripe vieja no Es para manejar ¿Cómo se llama este? Cuamol Cuamol y tripepollo Es este Ajá Este Vaya, para los que no conocen El huevo de toro No, no vaya a picar Yo antes los agarraba con la mano Ay, lo despegaba ¿Qué? ¿Fue bueno usted para eso? En puños me llevaba para la casa Pero, mire ¿Por qué está bien maniadito? ¿Por qué le digo que ya lo corto Ahí con cuchillito Me lo llevo bien Oiga Ardilla No, la ardilla No, ahí está el vecino Cortando unas cosas Pero la ardilla similar le hace ¿Ah? La ardilla sí le hace Sí, no le digo ¿Por qué le da así? Cuando está en celo ¿No? Que lo siente a uno Ah, cuando lo siente uno Ajá Allá está Allí está un animal Que le dicen Pendejo, mire Allá está Mire cómo se mueve El gran animalería Esos son Para los que no conocen ¿Qué es eso? El pendejo Miren Esa cosa No sé ¿Por qué le llamarán pendejo, viejo? Porque pues Los son de los grandes Ajá Estos son zancudos Cuechos Son muy grandes, viejo Son muy grandes Yo creo que estos Dejos animales Que le dicen pendejos Son Por bobos O algo así No sé por qué Le dicen así Pero no son de los grandes ¿No son de los grandes? No, pendejos chiquitos Miren pues No son zancudos No, hombre No son zancudos Pero este no es el pendejo grande No es ese No, mire pues No lo tengo ya Pues mire Pero mire Es que se mueve Quizás zancudos Un zancudo patudo Miren Pero mire Que montón Entre medio De los ojerillos Miren los que están Pues me los veo pegados Sí Vaya y miren Puro zancudo El chiche de india No, ¿Cómo le dicen eso? Huevo de toro Ah, es el huevo de toro Huevo de toro No es chiche Yo se los amanzaba bien Y los agarraba Y será cierto Que dicen que Solo las mujeres embarazadas Lo pueden tocar Los hombres que tienen A la mujer embarazada Dicen que los pueden agarrar O el que se mete la mano Aquí bajo del sobaco Y después Será cierto eso Bien ¿Está bravo? ¿Está bravo? No, sí Está bravo No está tan fácil No está tan fácil toparle Se va directamente al ojo Y lo manda soplado Del ojo a uno Yo no me hincho En que me piquen Hace poco me picaron Más de Cien No le creo Sacando una volada para escoba Veía que yo les di dos escobas Y no me las pagaron Ajá Sacando un volado para escoba Estaba Sí, voladito y todo Dice Cinco hice Cinco escobas Le di una Y como cien lo picaron Más Gran poder No la hoja seca que estaba Ahí estaba pues De estas a ver Ajá Y era un solo pesate negro Mira, así me la Aquí Viera, viste Solamente los ojos no me picaron Pero me cayó dolor Maté cien Si fue bastedacia Así la grosería Que así se me No bravo